Miles sorprende y sorprendió a lo grande esta vez en un evento para Whirland donde estuvo de invitado y donde el artista lo dio todo pero de principio a fin. El actor no solamente compartió lo musical sino también respondió varias cosas que le dijeron los fans al llegar y es que el artista se caracteriza por tener una química sin igual junto a los fans. No solamente esto ya que Miles también tuvo la oportunidad de dar detalles de lo que será el concierto que lo traerá de vuelta por primera vez como un cantante oficial y es que sin duda Miles viene cargado de muchísimas sorpresas para este 2024. ¡Qué emocionante! Estamos orgullosos de esperando lo que será su próximo concierto y pues sin duda se ve que él disfrutó al máximo lo que fue su evento para Whirland. Esta famosa marca de la cual él es su representante oficial no solamente en Tailandia sino también fuera de ella de hecho él tuvo la oportunidad de viajar para la apertura de algunas tiendas alrededor de Asia. ¡Qué emocionante verlo verdad! ¿Quién no adora a Mai? Sin duda este chico ya se hacía extrañar. Estamos contentos de verlo y estamos esperando lo que serán sus próximos proyectos que seguramente vendrán cargados de sorpresas. Si Noniu abren sus corazones en una sentida entrevista para Standard Pop donde Noniu tuvo la oportunidad de abrirse sentimentalmente y dijo textualmente en un momento de esta entrevista Gia es mi única pareja hemos pasado por muchas cosas juntos tanto de felicidad como de tristeza con todas las cosas por las que hemos pasado juntos hay veces que algunas cosas no podemos pasarlas solos por lo cual tenemos que pasarlas juntos ambos actores revelaron lo estresante que a muchas veces ha sido las cosas y como en momentos esto los ha rebasado al punto de hacerlos quebrarse totalmente por completo. En medio de la entrevista sí fue muy sincero y dijo que ha habido veces donde los dos han llorado juntos e incluso mostró la forma en como los dos se abrazan para darse ánimos. Esta no es la primera vez que ambos chicos se refieren a este tema ya que en muchas ocasiones ellos han sido muy claros que están muy a gusto y en confianza trabajando juntos y que no encontrarían un mejor compañero que el uno del otro por lo bien que se llevan y sobre todo por todas las cosas que han pasado prácticamente desde que Nuno se unió a sí y también sí a Nuno que les ha abierto las puertas inmensamente sin embargo ha habido momentos muy duros y difíciles para ambos actores y pues sí chicos que emocionante verdad que bueno saber que los dos se quieren y se complementan tan bien estamos orgullosos de ambos actores y finalmente han vuelto y han vuelto más juntos que nunca es así como vuelven yinguar. Esta vez para una famosa sesión de fotos para la marca de Hugo Boss donde ambos chicos nos muestran todo su talento, química, esta vez desde el aeropuerto en una sesión fotográfica sin igual. Ambos actores se preparan actualmente para lo que será su nueva serie juntos Jack and Joker recordemos que esta serie es una de las más esperadas actualmente por uno de los fandoms más grandes del VL en Tailandia y pues sí Ginguar lo dieron todo en esta sesión especial recordemos que todos estos días hemos podido ver que ambos chicos se han estado reuniendo justamente para las lecturas de guión de lo que va a ser esta nueva producción donde ellos no solamente son los actores sino también son parte del equipo de producción y es que qué emocionante verdad lo que se viene de la mano del Ginguar esta linda dupla que siempre nos conquista y nos sorprende a donde quiera que van y pues sin duda muchos ya extrañábamos verlos de vuelta estamos contentos y pues sin duda los dos se veían muy lindos en esta sesión para Hugo Boss estamos orgullosos de ambos y ya estamos esperando lo que serán sus próximos proyectos cuénteme en qué más sigue a Ginguar y prepárate porque regresó y regresó con paso firme es así como sorprende a Bright quien el día de hoy chicos sorprendió a todos en un evento para Adidas en el Cian Paragon recordemos que Bright actualmente es el representante oficial de la marca deportiva en toda Tailandia por lo cual hoy tuvo la apertura de una de sus tiendas presentando dos colecciones nuevas de ropa deportiva de la marca el artista lució muy contento al ver que muchos fans fueron a apoyarlo y tuvo la oportunidad incluso de hablar junto a ellos de responder preguntas sobre la marca y también de disfrutar momentos así de bonitos junto a sus fans Bright se prepara oficialmente para lo que serán sus próximos proyectos que seguramente vendrán cargados de sorpresa recordemos que actualmente él es el representante oficial de varias marcas y pues es seguro que muy pronto tengamos más novedades respecto a sus próximos trabajos que bueno verlo verdad quien no extrañaba este talentoso artista déjenmelo saber en los comentarios quien más lo sigue y es que se molestó en vivo que pues no no fue así pero sí vivió un momento bastante interesante el artista Ken quien actualmente es parte de la empresa Tomudi con la cual comparte junto a Sinunio y cuya pareja es Nampin el actor realizó una transmisión en vivo después de un evento donde tuvo mucho para decir y estuvo contestando varias de las inquietudes de los fans donde muchos bromearon con él mencionando algunas de las ghost ships o ships fantasmas que tienen con Nampin y donde ninguna lo mencionaron a él el artista respondió de forma muy seria que no que no le gustan las ghost ships y que solamente debe existir Ken Nampin poniendo en su lugar a todos esos comentarios chicos que le dejaron en el chat recordemos que mucha gente lo molesta con que su pareja se ve bien con varios de los actores que son parte de Domundi justamente la nueva generación a lo que Ken fue enfático y dijo que absolutamente no que no pueden dejarlo fuera ya que la pareja de Nampin es él el artista lució muy contento y muy feliz junto a Nampin en su reciente evento recordemos que ambos ya han sido muy claros y han dicho que están grabando dos nuevas series así que si chicos esta dupla se viene con grandes cosas cuéntenme en quien más lo sigue Pony y Sailu vivieron momentos únicos, románticos y divertidos en el anuncio oficial de su nueva serie y también de la complementaria donde ellos serán parte de la segunda temporada de Pit Babe donde volveremos a ver chicos a nuestros dos muchachos nuevamente juntos y saber qué pasó con su historia después de la primera temporada ahora que Wei, Tony y los chicos malos ya están afuera qué pasará ahora y será que puede verlo en el futuro que creen ustedes y pues Pony y Sailu se caracterizaron en todo el evento por mostrarse tal cual son son sumamente cariñosos el uno con el otro y pues incluso protagonizaron un momento bastante tierno totalmente en vivo y es que miren nomás cómo fue que encontramos a esta talentosa dupla que siempre nos conquista con cada una de sus interacciones este día no fue diferente ya que miren nomás cómo fue que encontramos a estos dos talentosos chicos y pues no fueron los únicos ya que incluso en la rueda de prensa también tuvieron mucho para decir estamos orgullosos de verlos y ya estamos esperando lo que serán sus próximos proyectos que seguramente nos van a conquistar a todos con cada cosa que realicen estamos esperando su nueva serie que seguramente nos va a conquistar cuénteme a quién más le gusta esta linda parejita qué lindos lucían verdad cuéntamelo todo en los comentarios y más los siguen y más no 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 ¡Gracias!